Chayero de San Agasta Lágrimas me hagas robar Cuando te nombren y coplan ¿Quién sabe dónde andará? Tal vez siguiendo lucero Coplando en el más allá Tal vez siguiendo lucero Coplando en el más allá Joga la cuero cisterna Cántame viejo hogar Ven y nómbrame una copla Que alegre mi carnaval Ven y nómbrame una copla Que alegre mi carnaval Que alegre mi carnaval Que alegre mi carnaval